Hola, soy Aitor Torrecilla. Hola, yo soy Andrés Rivero. Hola, soy José Ángel Albizu. Trabajamos en el Servicio Postventa de Ormazabal y vamos a contar nuestras experiencias. En el Servicio Postventa llevamos juntos los tres unos 12 años o 13 añitos y yo más o menos en Ormazabal trabajando yo llevo 23-24 años. José Ángel y Andoni, un añito menos que él, 22-23 años. En mi caso un poquito más que nosotros, el total de 24-25 años, hacemos un buen equipo. A mi lo que me gusta es que siempre hemos tenido cosas nuevas para hacer. Mi vida en Ormazabal nunca ha sido aburrida. Siempre hemos empezado en la línea, hemos estado en ingeniería de fabricación, he estado en la soldadura láser, en postventa cada trabajo ha sido distinto y ha cambiado el mundo, ¿verdad? A vosotros, entiendo también. Salir al mundo era a donde vamos. Yo cuando les cuento a mis amigos que un día estoy en Estados Unidos y la semana siguiente estoy en cine y la otra estoy en la India, se quedan y dicen, ¿pero tú dónde trabajas? Cuéntanos un poco qué es lo que hacemos. Bueno, mira, yo para mí somos una mezcla de bomberos, profesores, ingenieros, no lo sé. ¿Bomberos por qué? Porque vamos a apagar fuegos, vamos a cuando hay un problema, ahí vamos. Profesores porque enseñamos lo que hacemos. Y peritos, certificadores, no es algo así porque vamos a ver cómo va el producto, cómo evoluciona el producto. Bueno, al final, yo creo que somos una gran familia. Cada día tratamos de decir qué es lo que tenemos en la mesa durante el día, durante la semana, qué es lo que nos están demandando el exterior. Tratamos de ver qué volumen de trabajo tenemos, cómo lo podemos dividir entre cada uno de nosotros. Y la convivencia, pues al final. Y la convivencia es como los hermanos, ¿no? Que no pueden estar separados, pero tampoco juntos mucho tiempo. Cuando empecé a Norma Zaval era un proyecto que parecía grande, que era electrificar todos los centros rurales de la compañía eléctrica francesa, Electricity de France, que fue el inicio y el pilar. Y fue enriquecedor empezar a trabajar con una compañía eléctrica muy disciplinada, las normas eléctricas, tenerlas a punto, llevar el mantenimiento. Ellos acostumarse un poquitín a que una empresa española, en este caso vasca, se introducía allí. Y eso nos enseñó a evolucionar en el camino. Y también en proyectos en Brasil, en hospitales, centros de transformación que tenían aeropuertos, a poner en puestas en marcha, todo aquello fue ya complicándose, pero a la vez era un reto a más. Luego también un proyecto que me gustó mucho, bueno, el proyecto de este fue en TANET, el parque eólico offshore de aquí, del canal de La Mancha, porque hicimos el seguimiento desde los almacenes de Vestas hasta el Puerto Franco, como cargaban, luego después de cargar todo el ir y el montaje, el prototipo de General Electric de offshore que se ha montado en Estados Unidos. El primer estado también fue buena. Y como Andoni decía, igual te sientas en el avión y de punto coges un periódico, en Alemania, o si vienes de África, en Egipto, dices, concha, y están inaugurando ahora y has estado en esa instalación. Te sientes un poquitín, junto ahí, por hormazada le hemos estado y mira, ahí estamos todos juntos en el tema. Te queda una buena sensación de cuerpo de que, bueno, por lo menos ha servido, has aprendido, te han dado la oportunidad de viajar, como ha dicho Andoni, muchos sitios no hubiésemos podido conocer a nivel personal, y por el motivo de trabajo hemos conocido en muchísimos países, pueda que sigamos conociendo más, y sobre todo las culturas, y eso es lo más enriquecedor que nos podemos llevar. Técnicamente es una, que también la empresa te ofrece posibilidades, como dice Andoni y Heitor, que el que quiere, la verdad, nos ha dado la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo y no tiene límites. No sé, lo que decíamos antes, sientes los colores, al final, las cláusulas de restricción no son muy altas, pero bueno, hay que tener de... y al final poco más, vamos a decir, que vamos a decir. Tú Andoni y como lo ves también. Es que suena un poco pelota, pero yo puedo hablar de mi experiencia. Igual hay otra gente que dice otra cosa, pero a mí me ha ido muy bien. O sea, he crecido mucho como persona, he aprendido mucho, gracias a Osmar Zabal, me han dado oportunidades, me han exigido, pero esa exigencia me ha hecho crecer. O sea, cuando te exigen, si tú lo tomas como un reto, aprendes y creces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!